Ante una decisión muy difícil, quizás de las más difíciles que hemos tenido que tomar hasta hoy. Imprescindible también derrochar empatía. Somos muy conscientes del esfuerzo que estamos pidiendo. Un poco de anestesia para al final llegar a esto. No se actualizarán las pensiones según la desviación del IPC previsto este mes. Has estado con un menudo y él te dice, esto lo impone la realidad, no quedaba más remedio. Fátima Bañeriz, es lo responsable, claro. Yo lo siento, y en la línea de lo que planteaba Ernesto, yo me acuerdo de las cosas que decía el Partido Popular cuando Zapatero congeló. Y montaron un lío, fíjate, un pequeño resumen de lo que decía el PP cuando Zapatero congeló las pensiones. Ha sido incoherente y incumplido. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Ha hecho lo fácil, darle un estacazo al que no se puede defender, al pensionista. Que con este tema no se jugaba y que las pensiones, porque había un gran acuerdo nacional, siempre se iban a revalorizar según el índice del coste de la vida. Pues bien, el señor Rodríguez Zapatero ha liquidado unilateralmente, es decir, por decisión propia, sin ni siquiera informar a la oposición el pacto de Toledo. Y una propuesta para que las pensiones se revaloricen según el índice del coste de la vida, el año que viene, tal y como dice la ley, y tal y como se acordó hace 15 años en el pacto de Toledo. La actualización de las pensiones. Esta es la enmienda de quienes le dicen al gobierno que su obligación primera es con los pensionistas. Y que se pueden hacer las cosas de otra manera, pero no quitarle a los pensionistas lo que se han ganado con su esfuerzo y con su cotización. Cuando las cosas van mal, el que está ahí es el Partido Popular. Cuando las cosas se tuercen, con el que se puede contar es con el Partido Popular. Cuando viene lo más difícil, el que se queda al lado de los españoles es el Partido Popular. Lo saben los jubilados, a quien nosotros nunca les bajamos las pensiones. Esto es lo que le decían cuando Zapatero... Ernesto, 20 segundos. No, no, yo... ¿Qué dice? El proceso por el cual se decide no revalorizar las pensiones es muy importante. Te lo planteo ahora mismo, te lo planteo ahora mismo, porque a mí es lo que me desconciera. Oye, fíjate las cosas que le dijeron al gobierno socialista cuando las congela. Por cierto, la congelación o la no revalorización tiene un nivel adquisitivo mayor ahora que entonces. Pero es que luego, promesas electorales, campaña electoral, campaña electoral, y el PP aseguraba, juraba, prejuraba, que no lo iba a hacer, que no iba a tocarlas, que no las manchaba. Yo soy partidario de que se suban las pensiones. Vamos a subir las pensiones. Este va a bajar la renta disponible de los pensionistas, porque le ha subido las retenciones, le ha subido el IRPF, le ha subido los impuestos al ahorro y le ha subido los impuestos al consumo. Yo quiero deciros, y quiero decirlo bien claro, y quiero comprometerme aquí una vez más, como lo ha hecho Mariano Rajoy, y lo ha hecho por todos los rincones de España, a que cuando el Partido Popular gobierne en España, cuando Mariano Rajoy sea presidente del gobierno de España, volveremos a subir las pensiones. El dinero público hay que gastarlo en educación, en sanidad y en pensiones, y no hay que recortar las pensiones de nuestros mayores, no hay que hacerlo. Y cortar, pues mire, de los presupuestos generales del Estado habrá que cortar de todas partes, salvo la partida de pensiones. Claro, yo no sé cómo pueden dormir. Vamos a ver, ahora lo analizamos antes, para que la gente tenga todos los datos, los números, los datos claves, porque hay números muy relevantes en esta decisión. Por ejemplo, Inés, hay más de 400.000 familias que en estos momentos subsisten gracias a la pensión del abuelo. Y que ahora esa pensión, pues va a ser un poco más baja, desde luego. Bueno, la duda se despejaba este viernes, lo que hacía falta saber era cómo nos afectaba, cómo va a afectar a los pensionistas esta medida del gobierno. Habrán oído que se sube un 1% las pensiones para aquellos que cobran más de 1.000 euros al mes, sin contar en esos 1.000 euros con el prorrateo de las pagas extra, y que se subiría también un 2% la pensión de aquellos que ganan una pensión inferior a 1.000 euros al mes. A pesar de ese 1% o ese 2% más, los pensionistas van a perder poder adquisitivo, van a tener menos dinero en la cartera. ¿Cómo es posible que pierdan dinero si se sube ese 1% o ese 2%? Pues muy fácil, porque el precio de las cosas sube mucho más. El IPC está en el 2,9% ahora mismo, así que en el mejor de los casos, los pensionistas perderán un punto de su poder adquisitivo, aunque podrán llegar a perder hasta 2%. En el último año del gobierno de Zapatero, pues se congelaron las pensiones. Es cierto que fue la primera vez que se hacía, pero también es cierto que las pensiones mínimas no se congelaron. Aún con todo, el poder adquisitivo que perdieron entonces los pensionistas era de un 1,2%, menos de lo que van a perder los pensionistas en el próximo 2013. En teoría, lo que ocurre cada año es que en el mes de enero los pensionistas reciben un extra. Es el dinero que se les da por ajustar lo que cobran con la subida de los precios, el precio de la vida. Este año, en enero de 2013, deberían recibir una paga de más de 200 euros. Una paga que finalmente no van a recibir. Así que si usted es un pensionista medio, es decir, que gana en torno a unos 800 euros mensuales, tiene que saber que cada mes va a cobrar casi 16 euros menos. Esto, en todo el año, es una cantidad nada despreciable de 436 euros menos. Más de 400 euros vitales cuando sabemos que en España 422.000 familias existen gracias a la pensión de los abuelos. 422.000 familias que este año van a cobrar menos. Imagínense, es como la población de toda la provincia de Cáceres. Algo tan grave que es hasta anticonstitucional, es lo que opina la Comisión Obrera, que va a acudir a la Defensora del Pueblo. Les apoya Izquierda Unida. Esta mañana lo confirmaba Cayo Lara. Consideramos, al igual que lo están considerando los sindicatos, que esta decisión puede tener y tiene visos de inconstitucionalidad. Vamos a promover por nuestro grupo parlamentario, con todos los que nos quieran acompañar, un recurso de inconstitucionalidad. Bueno, pues Cayo Lara que pide el apoyo de todos los grupos. Es decir, por último, que son mayorías 7 de cada 10 los pensionistas que ganan menos de 1.000 euros mensuales. Bueno, nos pido... 422.000, sigue caliente este debate sobre la revalorización, bueno, sobre la no revalorización de las pensiones. Y lo que yo planteaba, digo, pero ¿por qué el gobierno hasta el último día no nos ha contado la verdad? Y decía esto, ya en el gobierno, después de ganar las elecciones, hasta hace unos días decía, claro que vamos a revalorizar las pensiones al completo. Yo ahora digo que la única partida de gasto que yo me comprometo a no tocar a la baja y que la voy a revalorizar es las pensiones. ¿Se van a... que las pensiones se van a subir? Sí, las pensiones se van a... ¿Se van a revalorizar de acuerdo con el IPC? Las pensiones se ajustarán al modo de vida, a la subida de la vida, efectivamente. Se van a subir las pensiones conforme al criterio vigente de revalorización. Parece que las personas que tienen mayores dificultades, las que ya no pueden, por puras razones de edad, dar batalla como la puede dar un chaval de 20 años, son los pensionistas. Y por tanto, desde luego, no tengo ninguna intención de cambiar el estatus quo en este momento. Tan claro tiene el gobierno la importancia de que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo, que responsablemente, en una época de crisis y de austeridad, ha revalorizado dos veces las pensiones, en 2012 y para el año que viene, para 2013. Hay hueco en el presupuesto para revalorizar las pensiones en línea con el IPC. Hay hueco para revalorizar las pensiones. Siempre tiene que haber hueco para revalorizar las pensiones, insisto, porque son créditos ampliables. El resto, ya sabían que no iban a revalorizar la competencia, ya lo sabían. Ya sabían, mira, yo el 14 de octubre, José Manuel Soria, me has pedido algunos entresijos, te cuento. El día 14 de octubre, José Manuel Soria, que es economista y además ministro de Industria de este gobierno, hizo unas declaraciones, un periódico, diciendo con toda seguridad que se iban a revalorizar las pensiones. Ese mismo día, por otras razones, llámame con otro ministro del gobierno, y al final de nuestra conversación le dije, pero, oye, esto de José Manuel Soria me sorprende, porque no es lo que habíamos hablado. Me dice, no, no te sorprenda, José Manuel Soria está equivocado, está decidida la no revalorización de la pensión. Me dice, pero tú crees que en las condiciones actuales, en las relaciones nuestras con el rescate bancario, eso era el 14 de octubre. No, esta persona me dijo esto, yo lo tomé en alta. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, Camilo Méndez habló el día jueves con Fatima Bañez, ministra de Trabajo, y le dijo, ministra, en una conversación de las tantas que tiene, ministra, ¿qué va a pasar con la revalorización? Ya sale el IPC mañana viernes. Y la ministra dijo, no hay nada decidido, no hemos decidido nada. Y permíteme que cite a José Manuel García Margallo, hemos estado aquí el día jueves, el día jueves pasado, después de la salida, estábamos Antonio García Ferreras, el conductor de este programa, una, otra periodista y un miembro del gabinete del señor García Margallo, y yo le pregunté a José Manuel, dínoslo ya, ¿qué vais a hacer con las pensiones? ¿Vais a subirlas con el IPC? Y José Manuel García Margallo, que me corrija Antonio García Ferreras, dijo, vamos a subir, vamos a revalorizar según el IPC. Eso lo dijo el jueves a las dos y cuarto de la tarde. Y entonces, mi impresión es la siguiente, es peor todavía, mi impresión es que hay materias reservadas en ese consejo de ministros, hay materias que no son sujetas a debate, que no es el debate, y por lo tanto, el informe se cocina básicamente, sobre el tema de las pensiones y la decisión, se cocina básicamente entre el ministro de Economía y Competitividad, el señor Luis de Guindos, el director de la oficina económica del presidente, el señor Álvaro Nadal, y el presidente mismo. Bueno, fijaos, dice Rajoy, en la entrevista, que por cierto, como decía bien Antonio García Ferreras, es muy completa la que le hace Paco Maruenda y Carmen Moro, en la razón, la razón que dice Rajoy es que hay 3 millones de cotizantes menos. Pero, ¿qué pasa? ¿Se enteró el día jueves a la tarde, el señor Rajoy, de que hay 3 millones de cotizantes menos a la Seguridad Social? Es decir, este es un tema que ya está aquí, hemos sabido la tasa de paro, por cierto, luego hablaremos del paro registrado que sale mañana del mes de noviembre, que te adelanto un poco cómo va a ser. ¿Me lo adelantas 3 minutos antes de acabar el programa? Perfecto. Entonces, lo que digo es lo siguiente, este gobierno, y además tengamos en cuenta una cosa que es muy interesante, el 14 de noviembre, día de la abuela general, Oli Ren, echa una mano al gobierno de Rajoy. Hace unas declaraciones en esa tarde, diciendo que el gobierno va por buen camino en sus reformas, y que ya no va a haber más austeridad, es que el señor Oli Ren sabía que la última medida de este año de la austeridad era la no revalorización de las pensiones. No se sienta claro. Porque forma parte de ese paquete de austeridad. Claro, claro, exactamente. Él ya sabía que no iba a haber, cuando él dice, no va a haber más austeridad, en línea con lo que dice Guindos, de que ya es suficiente y todo esto, él ya sabe que ese, la no revalorización de las pensiones, forma parte de Guindos finales. A ver, Paco Marguenda, que ha estado con Mariano Rajoy estos días, dice, bueno, es que él, he entendido algo así, como, ha querido apurar hasta el último minuto para ver si era posible o no era posible, yo que sé, los ingresos en la amnistía fiscal... Pero el ministerio ha dado un fenomenal, el ministerio pasa del 3,5 al 2,9, mejores condiciones que esas, porque la cantidad a pagar es menor, pasa de 5.000 a 3.800 millones, son 1.200 millones de euros menos. Sí, pero ahí hay... ...que también lo recurrirá en Madrid. Aquellos que se vayan a jubilar a lo largo de este 2013, ya tendrán que hacerlo un mes más tarde. En 2014 será dos meses más tarde, y así progresivamente hasta 2027, cuando la edad de jubilación alcanzará los 67 años. Hoy entra en vigor la reforma que también hace que nuestra pensión se calcule en base a los últimos 25 años trabajados, y no 15, como hasta ahora. Empiezan el año trabajando, pero con malas noticias. Se acabó eso de jubilarse el día que se cumplen 65 años. Qué gracioso, ¿verdad? No creo que nadie con 65 años pueda aguantar seguir trabajando. Hombre, que llega súper cansado y súper agotado. Pues vayan cogiendo fuerzas, porque para jubilarse este año habrá que tener 65 años y un mes. En 2014, 65 años y dos meses. Así, suma y sigue. En 2021 habrá que llegar a los 66, y volvemos a sumar hasta 2027, donde la jubilación se retrasará hasta los 67 años. Voy a ir aquí hasta los 90. Pues mira, este hombre va a estar con la cámara hasta que se muera, tú con el micrófono hasta que te muera. A los 67 tengo ya las piernas estiradas. No desesperen, todavía hay una oportunidad para librarse, aunque habrá que trabajar muchos años. Yo llevo 22 años trabajando. Muchos más, 38 años y medio cotizados es la cifra mágica para seguir jubilándose a los 65. 26 cotiza, más 18, 44, 44 años tendría a los 65. Eso suponiendo que nunca pierda el empleo. A otros muchos seguro que no les sale la cuenta tan redonda. Vengo de una empresa que entró en crisis y despidí a todo el personal. Y una cosa más, la cuantía de la jubilación se empezará a calcular con lo cobrado en los últimos 25 años y no 15 como hasta ahora. 25 años, cuando empiezas a trabajar, cotizas mucho menos, que cuando ya tienes experiencia, tienes una nómina mejor. Conclusión, estiman que las pensiones bajarán de media un 9%. Que así vamos de mal, que dentro de poco ya no tenemos ni pensiones. 2013 de momento empieza con pensiones nuevas, aunque a partir de ahora habrá que trabajar más, para al final cobrar menos. Atención, novedades importantes en la jubilación anticipada. Se eleva a 35 el número de años cotizados para acogerse a ella. La edad obligatoria de jubilación llegará a los 67 y la anticipada se quedará en 65. El gobierno también ha endurecido las condiciones para los mayores de 55 años que estén en paro y hayan agotado la prestación. A partir de ahora, para cobrar el subsidio, se tendrán en cuenta los ingresos de toda su unidad familiar. Y hay nuevas condiciones para los seres en las empresas. Enseguida les damos los detalles. Alicto de Toledo, así califican los sindicatos el retraso en la edad de jubilación anticipada que hoy ha aprobado el gobierno, sin contar con ellos ni con los empresarios. Para los trabajadores mayores de 50, una de cal y otra de arena, será más difícil que los seres se temen con ellos, pero también se les exigirá mucho más para que puedan tener la ayuda de 426 euros. La jubilación anticipada será una carrera de fondo en la que la meta estará más lejana cada año. Esta reforma tiene tres objetivos fundamentales. Avanzar en la sostenibilidad del sistema de pensiones, impulsar el envejecimiento activo y luchar contra la discriminación por razón de edad en el empleo. Envejecimiento activo. Traducción. Entraremos en la tercera edad trabajando y será mucho más difícil jubilarse antes. Porque la edad de jubilación anticipada aumentará conforme aumente la edad de jubilación ordinaria, hasta que en 2027 la jubilación anticipada voluntaria no será posible antes de los 65 años y la forzosa antes de cumplir los 63. Los sindicatos denuncian que el gobierno no ha contado ni con ellos ni con los empresarios. La ministra Fatima Bañez miente. No hemos sido convocados en ningún momento. No tenemos ningún borrador. El gobierno quiere proteger a los trabajadores mayores de 50 años para que los seres no se ceben en ellos. Establecemos a este colectivo como prioritario para que con la formación y el reciclaje a través de las políticas activas de empleo puedan volver cuanto antes al mercado de trabajo. Pero la realidad es que lo tendrá más difícil para recibir una ayuda. Supongamos que tiene 56 años, dos hijos y su esposa gana 2.000 euros. Con la nueva norma no tendrá ayuda porque los 2.000 euros suponen 500 euros por cabeza y el gobierno no quiere que superen los 483 euros con 75 céntimos, la cifra caprichosa que supone el 75% del salario mínimo. Los sindicatos ya estudian llevar el decreto al Tribunal Constitucional y piden que el gobierno lo retire. El presidente Cospedal le ha dicho, oiga, incumplimiento, nuevo incumplimiento con el pensionazo. Así que Cospedal ha dicho que Rajoy decía algo así como... Vamos a intentarlo. Pero si no pasa nada. Vamos a intentarlo y al final... Incumplimiento. Espera, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. El presidente del gobierno dijo que él intentaría no tocar las pensiones y que iba a hacer lo posible por no tocarlas. Creo que era una frase muy parecida a esta. El Partido Socialista ahora diga que el gobierno de España se ha desentendido de los pensionistas, pues me parece que es de ser un caradura. Esto lo quiero dejar bien claro porque se está diciendo que no ha revalorizado las pensiones. No es verdad. No lo ha hecho en el IPC de noviembre, esto es cierto, pero sí ha revalorizado las pensiones. Hombre, cara dura, cara dura, cara dura, cara dura, suena muy fuerte. ¿Vas a ver lo que dijo exactamente Rajoy? Ella dijo, no, Rajoy ha dicho voy a intentar no tocarlas. Rajoy, hace un par de meses. No tengo ningún interés y si hay algo que no tocaré serán las pensiones. Porque a fin y a la poste el pensionista es la persona más indefensa, es el que lo tiene más difícil. Ya no va a tener otra oportunidad, no va a buscar un puesto de trabajo a los 80. A años, a los 75, lo tiene mucho más complicado. Desde luego es mi intención en mantener la partida de pensiones en los próximos presupuestos. Es bastante rotundo. Si hay algo que no tocaré, mi intención es... No lo ha tocado. Es una de las partes más dábiles. Hombre, ¿cómo no ha tocado? No la has bajado. 436 euros al pensionista medio. Sí, sí, vale. Ha cumplido su última gran promesa, la de no tocar las pensiones. Como sabéis, el Consejo de Ministros este viernes decidió no pagar a los jubilados la desviación de la inflación en 2012, lo que en la práctica supone una bajada de las pensiones. Por ejemplo, en 2013 una persona que tiene la pensión media dejará de cobrar 436 euros. Pobres pensionistas. Van a seguir echando migas de pan a las palomas, pero ahora lo harán para engordarlas y poder comérselas luego. El presidente del gobierno concedía este domingo una entrevista al diario La Razón donde trataba este tema. Según Rajoy, la decisión viene impuesta por la realidad, no por Bruselas. Añadía además que ha sido una decisión muy difícil, pero imprescindible. La decisión viene impuesta por la realidad. Yo creo que esa no puede ser la excusa para todo. Ellos tienen que cambiar la realidad. Hemos elegido un gobierno o un grupo de contables. Además, no creo que sea difícil modificar la realidad. En Matrix lo hacían y tenían menos presupuesto. De todas formas, es cierto que es una medida difícil, pero es más difícil para unos que para otros. De hecho, hay dos personas que están sufriendo más que nadie la bajada de las pensiones. Los dos protagonistas del cartel electoral del PP de marzo de 2011. Ahí los vemos. Más empleo, pensiones seguras. ¿Cuál es la historia de estos dos señores? ¿Se reían porque ya sabían que la promesa era falsa? ¿Seguirá la mujer teniendo ese collar de oro o ya lo habrá empeñado? ¿Habrán cambiado su línea ideológica? ¿Se habrán convertido en yayo flautas? Queremos saberlo. Así que si estos dos señores están viendo el programa, por favor, llámenos. Y no me digáis que no tenéis tiempo. Cuando se trata de varices, bien que llamáis a saber vivir. Como decíamos, esta decisión de no ajustar las pensiones de acuerdo con la subida de los precios es la última promesa incumplida del gobierno. De hecho, hasta hace menos de dos meses sostenían lo contrario. Y como siempre, la hemeroteca le juega una mala pasada al Partido Popular. Usted ha congelado por primera vez en 15 años, liquidando unilateralmente el Pacto de Toledo, las pensiones de nuestros mayores. Esto es antidemocrático. Esta es una decisión dictatorial. Usted no tiene ningún derecho a hacerlo. Esto es algo propio de un gobierno autoritario y miedoso. Y los pensionistas tienen derecho a que alguien les defienda. Y nosotros lo hacemos porque creemos que debemos... El presidente del gobierno ya ha dicho públicamente que él, el primer esfuerzo que hizo después de tomar posesión como presidente fue la actualización de las pensiones, que cree que es el esfuerzo que ha de respetarse y que, cito palabras textuales, sería lo último que él tocaría. Anuncio aquí que yo no voy a congelar las pensiones de los pensionistas. Y yo voy a cumplir la ley. Y por tanto, no engañaré como hicieron ustedes a los pensionistas en esta legislatura. Las pensiones están garantizadas. El sistema es un sistema fiable y solvente. No vamos a recortar las pensiones, señoría. Si hay una política que es lo último que se debe tocar, son las pensiones. Que las pensiones se van a subir, sí. Y revalorizar de acuerdo con el IPC. Las pensiones se ajustarán al modo de día, a la subida de la vida, certidamente. Porque los pensionistas de mañana y de hoy tienen que estar tranquilos que hay un gobierno responsable que está de su lado. No tengo ningún interés y si hay algo que no tocaré, serán las pensiones. Porque, a fin y a la postre, el pensionista es la persona más indefensa, es el que lo tiene más difícil. Sí, cambian mucho de opinión. Si lleváramos la política del PP a la medicina, un día el médico te diría que estás como Dios y al día siguiente que estás a punto de verlo. Este gobierno se ha especializado en incumplir las promesas electorales. Hagamos un repaso de ellas. La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis. El no más rotundo, más firme a la subida del IVA. Y lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino fomentar la contratación. Nosotros no somos partidarios de abaratar el despido. Pero nosotros aspiramos a que se creen en la próxima legislatura tres millones y medio de puestos de trabajo. Pero habrá tres cosas que no se tocan porque son sagradas para nosotros. La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. ¡Eso no se toca! Que reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y en particular educación, sanidad. El compromiso de este gobierno y de este ministerio que es para garantizar una sanidad pública, universal, de calidad y gratuita para todos los españoles. Decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita, una educación pública, universal y gratuita y de la mejor calidad, y unos servicios sociales y unas pensiones garantizadas para todo el mundo. Hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. No habrá un banco malo en España. Y de hombre, hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar que no pagaran la prestación por desempleo a la gente que se la ha ganado por estar trabajando. Hasta ahí podíamos llegar. Dicen que suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos, ni perdonar a los que no pagan. Tengo una situación paradójica en España y es que a los que pagan los impuestos se les suben y a los que no pagan los impuestos se les concede una amnistía o se les perdonan. Entonces, yo no soy como usted. Yo lo que no llevo en mi programa no lo hago. Por tanto, no me confunda. Bueno, efectivamente, saltándose sus propias promesas, Rajoy ya ha cumplido con Bruselas, aunque hubiéramos preferido que hubiera cumplido con España. Fuimos nosotros los que le dimos el trabajo, aunque puede que esté enfadado porque el contrato es temporal. Bueno, la pregunta. ¿Cuánto se ahorrará el gobierno no revalorizando las pensiones? En total, 3.800 millones de euros. ¿Y esto es mucho o es poco? Pues depende. Efectivamente. Todo depende de con quién lo compares o con qué. ¿Soy guapo? Pues no si me comparas con algunos hombres, aunque puedo llegar a ser resultón si me comparas con algunos animales. Pues esto es igual. 3.800 millones de euros puede ser poco dependiendo de con qué lo comparemos. Por ejemplo, hoy el Eurogrupo ha aprobado las ayudas a la banca española. La inyección será de 37.000 millones de euros. Pues bien, de este dinero, el Banco de Valencia recibirá 4.500 millones de euros para ser vendido después a CaixaBank por un euro. Es decir, mientras por un lado nos ahorramos 3.800 millones perjudicando a millones de pensionistas, por otro nos gastamos 4.500 en rescatar a un banco para luego regalárselo a otro. Bien, esto puede parecer raro, pero hay una explicación. Sí, salvamos a los bancos, pero porque son los que más hacen por los jubilados. Les venden preferentes y así en las manifestaciones mueven un poco las piernas. Los pensionistas no van a ser recompensados, compensados por esta subida de precios. Además, el gobierno cambiará la ley para volver a meter la mano en la hucha de las pensiones. Con los 4.000 millones que saque de esta hucha se pagarán las pensiones de diciembre. Para la oposición y los sindicatos es el enésimo ataque a los más débiles. Justo ahora que la pensión se ha convertido en el único ingreso en miles de hogares. Para dar una mala noticia, nada como recurrir a la pena ante una decisión muy difícil. Quizás de las más difíciles que hemos tenido que tomar hasta hoy. Imprescindible también derrochar empatía. Somos muy conscientes del esfuerzo que estamos pidiendo. Un poco de anestesia para, al final, llegar a esto. No se actualizarán las pensiones según la desviación del IPC previsto este mes. Y eso significa que cada jubilado dejará de ingresar en enero 16 euros. Y además, durante todo 2013, los que ganan más de 1.000 euros perderán 192. El resto, los que ganen menos de esa cantidad, perderán 96 euros durante 2013. El gobierno de Rajoy ha vuelto a mentir gravemente. El gobierno ni siquiera actualiza las pensiones mínimas. Estamos ante un proceso de reforma por fascículos de la reforma de la seguridad social. Eso lo que supone es agravar aún más la situación ya muy difícil de los pensionistas españoles. Y otro anuncio. La paga extra de Navidad de los jubilados saldrá este año de la hucha de las pensiones. Para ello, el gobierno cambiará la ley. Isidro y Albina tienen una pensión y tres bocas que alimentar. ¿Qué más quisieran los hijos que no tener que pedir a los padres? El suyo de 48 años está en paro y hace tiempo que vive de ellos. Pobre chico, encima de que está sufriendo, que no tiene un trabajo. Así que esta familia exprime el dinero al máximo. También Antonio, Manuel y David. Con una pensión modesta, que estoy tratando de ayudar a mis hijos. Según la Caixa, unas 300.000 familias sobreviven gracias a la pensión del abuelo. Mirándolo mucho, estrujándolo, lo llegamos. Mi pensión es muy baja, después de tantos años más que la bajita. Pero paga la comida, la casa, el cole de los nietos o sus medicinas, que ya han dejado de ser gratis. Pero que con los gastos, la luz, el teléfono, todos los gastos de la comunidad y todo. Todo es muy caro y las pensiones no las suben nada. Al revés, en 2013 todavía perderán más poder adquisitivo. Y ahora gano sesentitantos euros menos. Y lo peor, cada vez tienen más cosas que pagar, más caras y con menos dinero. Por suerte o por desgracia, he llegado a ser pensionista. Desde hoy saben que el año que viene serán un poco más pobres. Lo poco que me sobra me lo juego por si acaso. Pero lo llevan con una sonrisa. Y yo qué más quisiera que poder. Con esta medida de no ajustar las pensiones al incremento de los precios, Rajoy incumple la última promesa que le quedaba. En menos de un año el gobierno ha hecho prácticamente todo lo que dijo que nunca haría. Ha subido el IVA y el IRPF. Ha quitado una paga a los funcionarios. Ha reducido el subsidio de desempleo, entre otras muchas cosas. El gobierno de Mariano Rajoy tiene... Unos auténticos maestros en decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Consejos vende. Conviene no engañar a la gente, ¿no? En pensiones, hoy ha dicho Diego, pero hace tiempo dijo Diego. Hay una partida que no voy a tocar, como he señalado. Es más, que voy a subir la revalorización de las pensiones. Nuestro objetivo es garantizar el derecho a la jubilación y el poder adquisitivo de los pensionistas. No ha cumplido nada. Machacó a Zapatero por subir los chuches y subió los chuches. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. Yo no era partidario ni subir el IVA ni de subir el impuesto a la renta a las personas físicas. No era partidario. Es decir, he tenido que hacer cosas que no iban en mi programa electoral y que no me gustan. Juró y perjuró que no tocaría sanidad y educación. Los temas de sanidad y educación hay que subir los presupuestos. Mintió. Mintió cuando dijo que no tocaría las prestaciones por desempleo. ¿Me quiere usted decir si va a cambiar el sistema de prestaciones por desempleo? No, yo se lo he dicho. Además le he dicho que miente. Cambiará la situación para los nuevos incorporados, los nuevos beneficiarios y a partir del séptimo mes de prestación. Mintió porque dijo que no metería dinero público en la banca. Que yo no voy a meter dinero público y le digo que ustedes sí han metido dinero público. El gobierno no puede dejar que quiebre un banco. Volaron sus promesas de mantener la deducción por vivienda. Y recuperaremos la deducción en el impuesto por inversión en vivienda habitual. Va la supresión de la deducción por adquisición de vivienda. Desde que llegó el gobierno, Rajoy ha dicho una. Una verdad como un templo. Y haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Por cumplir el déficit, este gobierno tiene disparado otro déficit. Gracias. 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 Gracias.